Hoy vamos a explorar la energía del amor en su forma más pura, despojada de los pensamientos y emociones humanas. ¿Por qué es crucial reconocer esta diferencia? Porque esta es la energía en la que debemos sumergirnos para vivir en la quinta dimensión y avanzar en nuestro viaje de ascensión personal lo más pronto posible. Ahora te invito a una meditación que llamaremos reconexión con la fuente de luz. Primero encuentra un lugar tranquilo y entra en un estado meditativo profundo. Imagina una fuente divina de amor irradiando una luz deslumbrante. Visualízate como una pequeña partícula luminosa descendiendo desde esta fuente hacia la tierra. Imagina un canal de energía que te conecta directamente con esta fuente de luz, permitiendo que el amor fluya a través de ti hacia tus chakras superiores, la glándula pineal y luego hacia tus chakras inferiores, culminando en tu corazón donde reside tu cristal de amor. Brilla con una luz tan intensa que ilumina todo a tu alrededor a kilómetros de distancia. Te conviertes en un canal para esta energía del amor que no juzga ni compara, ya que proviene directamente de la fuente universal de luz. Esta energía tiene la capacidad de transformar todas las limitaciones de la realidad tridimensional. Intenta sentir este estado en cada fibra de tu ser. Es posible que experimentes un vacío sonoro y una plenitud extraordinaria al mismo tiempo. El vacío actúa como una protección contra las energías tridimensionales, mientras que la plenitud de la luz divina puede sentirse como una expansión que abarca todo el planeta. Ahora eres la fuente de luz en la tierra, el amor puro e incondicional que no conoce límites. Permanece en este estado, comparte esta luz con el mundo y con cada ser que encuentres, como el sol que brilla para todos sin discriminación. Este es un estado en el que puedes vivir continuamente, en un nuevo nivel de amor ilimitado. Te bendigo y te envío amor infinito.